Hola, soy Glenda Amaya y les estoy invitando a que formen parte de esta iniciativa Transformándonos con la lectura. Este día vamos a leer el cuento de Caperucitas Rojas recordándoles que siempre hay una portada, una contraportada y el lomo de libros. Además, unos libros poseen prólogo y también tienen un vocabulario. Bueno, este día es Caperucita Roja. Acompañemos. Mamá dijo, mira pequeña, aquí hay algo para ti, algo rojo. Mira cómo te queda. La niña dijo, ay mamá, qué bonito es, me gusta, es roja. Ahora, dijo la mamá, quiero que hagas algo, quiero que vayas a casa de tu abuela. Qué bien, dijo la niña, me gusta hacer eso, es divertido. Sí, dijo la mamá, aquí hay algo bueno de comer, llévaselo a la abuela, ve ahora. No juegues en el camino. No, mamá, dijo la niña, no voy a jugar, voy a correr, correr, correr. Ay, me gusta esto, es divertido y veo que es algo bonito, algo bonito para la abuela. Rojas, amarillas, azules, voy a tomar esta, esta y esta. Ay, ¿qué veo ahora? Sí, soy grande, pero me caes bien. Voy a caminar contigo, ¿qué tienes? Tengo algo bonito para mi abuela y algo bueno de comer. Qué bien, eres una niña buena, pero ahora tengo que irme, tengo que correr. Y yo también tengo que correr. ¿Dónde está la casa de la abuela? Ah, ya la veo, es esa. Abuela, abuela, estoy aquí, he venido a verte, tengo algo para ti. Entra, entra, ven aquí conmigo, quiero verte bien. Ay, ¿cómo llegaste aquí? Te pareces a la abuela, pero no eres la abuela. ¿Dónde está la abuela? ¿Te comiste a mi abuela? No, me caes bien. Ayuda, ayuda, ayuda. Aquí estoy, dijo un hombre. Te voy a ayudar. Mira lo que puedo hacer. Puedo hacer que este grande se vaya corriendo. Vete de aquí, vete de aquí, dijo el hombre. Vete lejos, no te queremos aquí. Pero, ¿dónde está la abuela? No veo a la abuela. Ay, yo quiero a mi abuela. Aquí estoy, pequeña, dijo la abuela. Él no me comió. Ven aquí conmigo. Ay, qué bueno verte. Como ven, aquí está la lista de palabras o conocido como vocabulario. Les invito a que me escriban y digan cuál es su libro de cuentos favoritos. Muchas gracias. Soy Glenda. Gracias.